Pues mira, una nostalgia terrible, lo venía comentando con la asociación con la que colaboro, que aquí tenemos mucha historia, muchas tardes de domingo, muchas evidencias, la infancia, la adolescencia, todo va a pasar por este campo, el domingo va a ser nuestro último partido y la verdad que una sensación un poco triste, por no decir bastante. La verdad que fíjate, he llegado, teníamos un acto aquí ahora y he llegado un poco antes y me he permitido bajar ahí a la grada y al tal y efectivamente estos sitios tienen una especie de alma o de espíritu ahí dentro que te genera cierto gusanillo, impresiona, impresiona y me da pena que desaparezca el Calderón, claro, yo aquí viví muchos momentos mágicos, mágicos. Pues tristeza, mucha tristeza porque yo aquí he pasado muy buenos momentos, de hecho yo inauguré el gimnasio del Vicente Calderón cuando estaba Jesús Gil, yo he tenido muy buena relación con toda la familia Gil, me acuerdo que decía muchas veces aquí comiendo aquí arriba, pues esa carne a la piedra que tanto le gustaba a él y me decía lo malo de esta niña es que es demasiado blanca, todo lo demás lo tiene bueno. Pero la verdad es que me da mucha pena, entiendo que los atléticos el otro día arrancaran los asientos porque la verdad es que tiene tanta historia, rezuma, historia del fútbol español, del fútbol europeo, del fútbol mundial por todos, cada uno de los rincones de este estadio y la verdad es que yo, yo personalmente seguro que me hace saltar alguna lagrimita, aunque no sea de este equipo, creo que es parte de Madrid los que somos de Madrid, tenemos que querer al Atleti por lo que es, que es un club inmenso con gente maravillosa delante y detrás y que la verdad es que les deseo todo lo mejor para la peineta aunque a mí me cuesta mucho lo del Wanda, me cuesta un montón, lo siento y la verdad es que creo que se va a perder un emblema muy importante de nuestra ciudad el Sky se va a perder un poco y la verdad es que de mi corazón, un beso muy fuerte para los atléticos y entiendo que os duela dejar vuestra casa, que también ha sido la casa de todos, seamos de donde seamos. Ay, me da penita, me da penita porque cuando yo vine a vivir a Madrid, por mi acción de un amigo vine mucho al Calderón, de hecho yo me hice colchonero de adopción a raíz de conocer el fútbol en este estadio y luego aparte en un partido de artistas contra toreros, yo jugué de portero en este campo y me salió muy bien el partido, con lo que el recuerdo que tengo es maravilloso. Qué pena, bueno pues mira, tengo que decirte que Atlético era mi padre con uno de los números más bajos Atlético es mi marido y bueno, tengo hijas del Real Madrid, o sea que en mi casa hay verdaderas... La verdad que lo llevan muy bien, o sea lo llevan muy bien. Me da nostalgia porque aquí ha habido pues mucha gente a la que yo quiero, pues han venido con muchísima ilusión por ver ganar al Atlético y bueno, es una nueva etapa pero no deja de ser un final, aquí empieza otra cosa y en este final yo estoy con nostalgia, estaba diciendo, oye qué pena, ya esto ya es el adiós al Calderón, una tradición de siempre que pasabas por aquí, ¿no? Entonces bueno, deseo mucha suerte al Atlético en su nueva etapa pero se acabó, esto es el final y yo no soy muy nostálgica pero tengo la sensación de que aquí hay parte de muchas vidas y muchas ilusiones, se han quedado aquí en el Calderón, ahora irán otras, ¿no? Pero bueno, acaba una etapa, empieza otra, pero desde luego aquí, aquí se han vivido muchas cosas, momentos muy buenos, maravillosos, vamos a quedarnos con eso. Yo me acuerdo que fue contra el Bilbao hace, no te sé decir, pero veintitantos años o por ahí, haría, ¿no? Y bueno, me recuerdo muchísimos, muchísimos partidos aquí, por supuesto los derbys, partidos de UEFA, partidos de lo que ahora llaman Champions, que antes era Copa Europa, no sé, muchas tardes. Además he tenido la suerte de vivirlos en la tribuna, en la grada, en el palco, en el frente, pues me considero un afortunado por haber sido Atlético, por ser un hincha más de este maravilloso campo y uno más de la mejor afición del mundo, ¿no? Hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, no me acuerdo exactamente, me acuerdo más, yo creo que el Calderón, yo soy del Madrid, claro, entonces venía menos al Calderón, pero sí de los conciertos, yo aquí vi los Rolling o a Roddy Stewart o tal, hace veintitantos años, treinta años, y ahí empecé viniendo el Calderón, luego vine a partidos del Madrid, del Atleti y Real Madrid. Estuve, porque yo no soy nada futbolera, entonces estuve en el palco, me invitaron y bueno, pues lo pasé muy bien, sufro mucho, o sea, yo tengo que decir que no entiendo mucho de fútbol, pero cuando voy con un equipo sufro un montón, y entonces tengo tendencia a no mirar a hacer así, porque lo paso mal, lo paso mal, pero recuerdo ese palco, porque yo no soy, al no ser de ningún equipo, pues no tengo mi asiento ahí, ¿no? Entonces, siempre que me han invitado a un palco, pues he ido, y aquí lo he disfrutado muchísimo y he aplaudido mucho. El primer partido que yo vi en el Calderón, el primer partido que yo vi en el Calderón, fue la final de la Copa del Rey, del 94, Celta-Zaragosa, que ganamos, que eso supuso el poder ir a París al año siguiente y ganar la recopa con el gol de Najim. Y lo recuerdo con mucho agraño, porque vine aquí en autobús con unos compañeros, de la emoción y la alegría perdimos el autobús y tuvimos que buscarnos la manera para coger otro autobús, ir a otro pueblo, ahí coger otro, un lío maravilloso, luego todo es muy bonito el recuerdo. Pues mira, yo creo que fue un partido de la Copa del Rey, inaugurábamos el gimnasio, y me acuerdo que bajaban los jugadores el día antes de jugar, y bajaban a verlo y tal, y me veían a mirar una clase y decían, ostras, ¿tú te imaginas entrenar con esta bestia? O sea, esta sí que te hace correr. Y la verdad es que luego bajamos de, cada vez que teníamos entrenamiento y terminábamos tarde, terminábamos metiéndonos por un túnel y viendo el partido en muchas pasillos, en muchas gradas, que estaban vacías en algún momento, y la verdad es que, bueno, la verdad es que es un estadio al que vamos a echar muchísimo de menos, muchísimo de menos. Que reconozco que no soy muy, muy, muy futbolera, pero es un show, o sea, lo disfruté mucho. Joder, así a bote pronto, hace no mucho le metimos cuatro al Madrid aquí, pero recuerdo uno que fue antológico, que fue uno contra el Barça, que nos fuimos al descanso con 0-3 y remontamos. Recuerdo muchos de Futre, que ya ha sido mi ídolo máximo en el fútbol. O sea, vos de pronto te diría muchísimos, ¿no? Pero eso yo creo que son los más recientes. Yo creo que uno que estaba Jesús Gil, que fue muy emocionante, no me acuerdo ni del resultado, pero me acuerdo que había sido un partido épico, que me había invitado él al palco, yo había hecho una entrevista con un programa y me invitó un día al palco muy amablemente, y había sido un partido muy vibrante, muy espectacular. Vivir el fútbol en el Calderón es vivir fútbol, es vivir fútbol. Yo entré aquí como zaragocista, para primera vez a ver un partido del Atlético de Madrid, y salí siendo zaragocista, porque eso lo llevo en la sangre desde el nacimiento, pero ya te digo, colchonero de adopción, o sea, es otro fútbol, es un fútbol que mola. ¡Viva el Calderón!